Ya en breves minutos estaremos entrando en materia para conversar con Yanina Bertoli, destacada vidente, que en una época salió mucho en los medios de comunicación, era muy requerida, pero lo que vi detrás de su historia era una historia de contacto muy muy interesante, que además hubo testigos, o sea, fue una cosa francamente alucinante. Ok, esto lo ves en tu evidencia, muy bien. Ahora, con respecto a un tema un poco más que a todos nos contagia, que es el tema del fútbol, ¿cómo ves a la selección peruana, Yanina? ¿Va a tener una buena actuación? ¿Hasta dónde va a llegar? Oye, me he quedado asombrada porque le jugué para ver lo de Rusia y te voy a decir que tenemos un ar de oros ahí. Ah, caramba. O sea, que no creas que vamos a quedar en último lugar ni nada. Vamos a agarrar un buen lugar, no digo que va a ganar. Campeón mundial, lógico, él no está todavía en la casa. Pero sí, va a llegar en un buen lugar, el Perú. ¿Qué te puedo decir? No te imaginas el empuje que tienen esos muchachos. Ya. Todo positivo. Sí, se siente, se siente, ¿no? Y con la dirección de Gareca y todo eso. O sea, que vamos a estar muy bien, muy bien. Sí, de repente, mira, podemos llegar a tercer o segundo lugar. ¿Quién sabe? ¡Guau! ¿Sería eso? Imagínate. Acuérdate de mí. Ajá. Bueno, iríamos al cantante Willy Luna a ver si se haga otra prestita, ¿no? A tercer lugar, ¿qué es lo que podría hacer, no? O sea, ya... De verdad, sí. Qué bien. No, yo siento también, Yanina, yo creo que mucha gente también siente que el Perú va a hacer un muy buen papel en este mundial, a vida cuenta que tres años hemos estado afuera. Sí, se siente eso, pero con lo que tú confirmas, qué mejor, ¿no? Qué mejor. Y dime, este tema de Gareca... Además, yo ya he visto otros mundiales. Yo vi el mundial también de Perú. Ajá. Sí, en Berlín. Bueno, en fin. Desde hace treinta años, imagínate, yo tenía treinta años también. Bueno, bueno, sí, pues. Y, Yanina... Pero, mira, de política hablo poco. Hablo lo bueno, lo malo no. Ok. Pero si me preguntas de que sí va a terminar su mandato, sí. Tú me dices que sí va a terminar. Siguiendo con el fútbol, el tema del jugador guerrero, ¿no es cierto? Que fue el tema del doping. Lo sembraron. Lo sembraron. Lo sembraron. Pero yo lo que quiero saber, Yanina, es... ¿Tú crees que él llegue a jugar el mundial? Porque es de lo que todo el mundo quiere, que juegue con el equipo peruano en el mundial. No, no, no. No lo ves. La van a hacer larga porque... Bueno, a mí no me gusta hablar, pero veo gente poderosa... Ya. ...que también es una amenaza, pues. Porque tú sabes que podemos barrar con Argentina, con todos los países que están ahí, ¿no? Claro. Y de hecho, con Australia y esto, olvídate. ¿Tú ves que no juegue? Sí. Se ha sembrado uno y mira, si él fuera drogadicto, ¿tú crees que va a drogarse para que la prueba salga positiva? Claro, no. No, allá ha estado con qué, ¿no? Algo raro ha habido, una mano negra. Allá le invitaron algo de coca. Si tú tomaste de coca para la gripe, te regaste. Ah, no, a un jugador está prohibido de tomar eso, ¿no? Un mate de coca, ¿no? Claro, pues sí. Claro, claro. Y te puedo decir que ahí está metido su médico. Ah, sí. Claro. Su propio médico. Wow. Su médico. Seria, seria acusación. Porque si el médico le receta algo que no debe darle... Ah, bueno, claro. ¿Quién tiene la culpa? Claro. Bueno, dicen que de repente fue una cuestión social, alguien le dio un té o no sé, pero... Bueno, pero mira... ¿Qué pena? Cuando hay millones, Isito. Ah, no, por supuesto. Hay una mafia, olvídate. Cuando hay mafias... Y no creas que es uno solo. Claro, claro. Hay un retarte ahí. Seguro, seguro. Pero qué pena, ojalá... Pero a pesar de todo, te voy a decir que vamos a quedar en muy buen lugar. Eso te lo aseguro. Ok. Con el haz de oro que me sale a mí. Bueno, y además va a estar grabado, Yanina. Va a estar grabado de todas maneras. No, y ahí se va a recordar. Claro que sí. Muy bien, Yanina. Bueno, ha sido un gusto haberte tenido esta noche en el programa, mi querida Yanina. Espero...